Se va muriendo uno tras otro, como en las películas de náufragos o de aviones enterrados. El neverón sin cómico sucumbió el portero de fútbol catequístico y el bailarín de valses bajo la luz periódica de un faro. Y el estudiante que sueña un verano arqueológico en Egipto y el insensato que sufre por unos ojos que eran una sucursal del cantábrico y el profundo profesor español en Colorado. Ahora está agonizando, es evidente, el aspirante agrada a gran poeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!